Estamos en contacto al doctor Andrés. Andrés, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el doctor es abogado constitucionalista, ¿no es cierto? Sí, intento. Intento, no, intento, no. Bueno, acá desde Pateando Barrio, Francisco, y yo soy Rosana Matarolo, abogada también, así que queríamos hacer una notita para preguntarte un poco algunas cositas y que nos expliques en un lenguaje que entiendan las vecinas, los vecinos, los oyentes, los compañeros que están escuchando la radio, que entiendan un poquito más para poder tener un poquito más de letra, ¿viste? Porque acá en este país que somos todos, hablamos de todo y opinamos de todo, a veces nos hace falta un poquito de letra, ¿entendés? Para poder bajar a los compañeros y militar bien las cosas con alguna herramienta, ¿no? Algún conocimiento un poquito más profundizado de qué estamos hablando. Porque tenemos una elección en puerta, ¿sí? Y queremos saber cuál es tu opinión, desde tu rol de abogado constitucionalista, sobre las propuestas de Javier Milei acerca del Banco Central, de la dolarización, de toda esta invasión de la soberanía que propone, ¿no? Bueno, la constitución argentina es muy clara. La constitución histórica es cuando se reformó en 1994. Y la constitución histórica es clara bajo el ideal de Juan Bautista Alverde, que nadie puede acusar de que era marxista, comunista, turquista, un hombre izquierdo. Y tanto la constitución histórica como la reforma de 1994 sostienen que se tiene que crear un banco federal o un banco central, se tiene que acuñar moneda nacional, darle valor a esa moneda nacional, fijar su valor en relación a las monedas extranjeras, y defender el valor de la moneda nacional. Con lo cual, cualquier propuesta de dolarización o de sustitución total de la moneda nacional por una moneda extranjera, o cualquier propuesta de un bimonetarismo donde la moneda nacional requiere reducida a una cuestión meramente nominal, choca contra lo que establece nuestra constitución. No hay mucha discusión en esto. ¿Alguien me podrá decir, bueno, los procesos inflacionarios también vivan en la constitución? Sí, los procesos inflacionarios también vivan en la constitución, pero estamos dentro de un margen de medidas que se toman que fracasan para defender el valor de la moneda. Cuando vos sustituís tu moneda, lo que estás haciendo es perdiendo moneda nacional y entregando la soberanía monetaria a otro país. Sería como cambiar la bandera argentina por la bandera norteamericana, porque ya dependés de otro país en términos de la emisión de la moneda que circula en tu país. Entonces, me parece que desde ese punto de vista está muy claro que hay un impedimento constitucional, que es nuestra constitución histórica, que se reafirmó con la reforma en 1994, de dolarizar o ir a un sistema bimonetario, en donde en realidad la moneda nacional quede reducida a un valor mínimo. Andrés, yo había escuchado que si bien está permitido el uso, la circulación de moneda, o sea, de divisa extranjera, no está permitido entregarle atributos a otros, como vos decías, al Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo. Pero es por ese motivo, te llaman, porque hay una cuestión legal, no solamente ideológica. No, no, en la Constitución dice, en el artículo 75, donde fija las atribuciones del Congreso, que el Congreso debe crear un banco central, debe crear una moneda nacional, darle valor a esa moneda nacional, darle valor a la moneda nacional con respecto a las monedas extranjeras, y debe defender el valor de la moneda. Eso está en nuestra Constitución. Entonces, sobre la base de estas cláusulas constitucionales, vos no podés valorizar, vos no podés eliminar la moneda nacional. O sea, reemplazándola por una moneda extranjera, o sea, siendo un esquema de bimonetarismo, donde, por ejemplo, el dólar convida con el peso, pero el peso queda reducido a una mera nominalidad, que ni siquiera circule. Entonces, eso está constitucionalmente prohibido. Para poder dolarizar, tenés que reformar la Constitución de un punto de vista jurídico y constitucional. Más allá que si dolarizas, aparte, entregás tu soberanía monetaria a otro Estado. Creo que la justicia, yo también había escuchado, te digo, porque a veces escucho, y no sé, capaz que interpreto mal, interpreto bien, pero que puede tomar también la atribución, la justicia norteamericana de estas cosas. De los problemas, o sea, problemas legales que podés llegar a ver con el dólar acá. No, no, eso no. No, si vos dolarizás, mantén la territorialidad. Pero los países que han dolarizado, que son tres en el mundo, no tienen extraterritorialidad en sus conflictos. No. No, pero el problema no es ese. El problema es que vos... Es como que vos digas que podés restablecer la esclavitud de la República Argentina. No vemos. Si una medida de gobierno tuya sea restablecer la esclavitud, está prohibido por la Constitución. O que vas a prohibir a mujeres votar. Está prohibido por la Constitución. Quiero otra pregunta. Lo que en algún momento planteó Patricia Bullrich acerca de escuchar las conversaciones entre abogados y detenidos, ¿sí? También estamos en una situación similar. Pero eso está... Eso viola frontalmente lo que es el derecho de defensa, el debido proceso que está en nuestra Constitución desde el año 1953 y que se ha visto reforzado fuertemente por los tratados sobre derechos humanos. Y eso también viola la ley que regula el ejercicio de la abogacía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes locales que la regulan. Y eso viola también una acordada de la Corte que en su momento reguló y estableció cuál es el alcance de las escuchas y cuál es el alcance de la confidencialidad entre cliente y abogado o abogada especialmente cuando están detenidos. Y está prohibido esto. Está prohibido por la Constitución, por los tratados, por las leyes que regula el ejercicio de la aprobación de abogados y por una acordada de la Corte Suprema de Justicia regulando el uso de las escuchas. Está prohibido por todos lados. Y bueno, yo en eso te quería recordar cuando fue cableado en Ezeiza que tuvimos que te digo porque yo también estuve en el baile como co-defensora de Luis, de Elía siendo escuchados y hasta filmados en Ezeiza en Marcos Paz perdón no filmó el ingreso el ingreso de Luis a la visita de Luis. O sea que estuvimos cada vez que se pierde la comunicación, ¿eh? Bueno, ya lo vivimos en carne propia, va, y ahora es como un como un revival con esto, ¿no? De que decía Patricia Borges. Bueno, por realizar escuchas de estas características, una de las causales, esta fue una de las causales de destitución de Balthazar Garzón. Por realizar escuchas de estas características, no autorizadas. la IV, ¿no? la IV, el Macrismo tuvo una práctica constante de no solo escuchar a, bueno, adversarios políticos, si no. Por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia emitió una acordada y aclaró esto. también está prohibido de donde se lo quiera ver claro y esto de esa facilidad con la que expresaba Patricia Bullrich en ese mismo reportaje donde dijo el tema de las escuchas, decía bueno lo vamos a poner, eso está prohibido le decía el periodista no, Fantino le dijo eso no lo puedes hacer, eso está prohibido y ella dijo bueno lo vamos a poner como si fuera tan sencillo una reforma constitucional ¿no? entonces yo quería que por ahí le pudiera hacer explicarle un poco a los oyentes ¿cuál es el procedimiento para una reforma de la constitución nacional? ¿qué es lo que hay que hacer para reforma? ¿es tan sencillo reformar la constitución? no, no es sencillo y como la nuestra es una constitución rígida para poder cambiarla hay que cumplir un procedimiento que es complejo, primero tienes que obtener una ley que establezca la necesidad de la reforma, de los costos que están reformados y necesitas dos tercios de la totalidad de los miembros la Cámara Diputada, la Cámara Senadora después tiene que llamar a elecciones para conformar una convención constituyente con la misma cantidad de diputados la convención constituyente se reúne y se siona y puede hacer la reforma propuesta todos los puntos alguno o ninguno después se tiene que jurar después se tiene que publicar después se tiene que aplicar así que ahí tenés un camino bastante arduo y largo para para reformar una constitución por lo menos las constituciones rígidas como la Argentina es muy difícil poder reformar y hoy no están los acuerdos ¿no Andrés? no ninguna fuerza tiene número propio ni tampoco hoy hay un acuerdo político para para llevar adelante seguro es muy importante en diálogo político vos tenés que estar de acuerdo con el otro en en esa cosa en esas cosas nada más porque después podés tener miles de diferencias uno puede ser de extrema izquierda del otro de extrema derecha pero tiene que sí la potestad de crear un nuevo pacto social es popular obviamente y no van a no es una cosa para para andar reformando a cada rato de hecho desde el 94 no tenemos ninguna otra reforma a pesar de que hay cosas que podrían haber sido ¿cada cuánto se puede se tiene que reformar o se puede reformar la constitución para vos Andrés? cuando sea necesario una sociedad llega a los consensos que prevé que prevé la constitución para reformarla y sea necesario la constitución no es para reformar todos los días las constituciones tienen siempre una aptitud o una condición de perdurabilidad exacto exacto tiene que haber la brevedad una reforma constitucional para vos no yo creo que no no yo creo que no yo creo que tiene que haber la brevedad que se empieza a cumplir la constitución hablaríamos mucho mejor como país aunque hay muchas cosas hay muchas cosas que yo las reformaría pero primero hay muchas cosas preferentes para cumplir claro estamos hablando con el doctor Andrés Gil Domínguez que es abogado constitucionalista nos está explicando un poquito para que tengamos todos un poquito de argumentos como cuando cuando hablamos con el vecino con la vecina y queremos contarles cuáles son los proyectos que son inviables de parte de algunos de los candidatos y ahora más que nunca que está esta unidad entre Milet y Patricia Bullrich que sepamos qué decirle a los compañeros porque hay mucha gente que está bastante perdida con respecto a cuáles son las cosas que se pueden y que no se pueden hacer porque con esta facilidad con que Patricia Bullrich hablaba de reformar nuestra carta magna me parece que es de una aliviandad absoluta una falta de responsabilidad política total ¿no? Sí porque va a reformar como acaba de explicar es un proceso muy arduo necesita grandes consejos Digo, la Argentina no está con grandes consensos hasta está más fragmentada si bien es un poco se está yendo lo que es el tamden que es marismo anti que es marismo se está viendo un poco más todavía hay una sociedad política y una sociedad bastante dispersa y no se pudo llegar a acuerdos te quería hacer otra pregunta ¿qué reacomodamiento puede haber en la Corte Suprema o sea político y judicial de la hora de cara al balotazo después del 19 de noviembre? No tendría que haber ningún reacomodamiento político la Corte tendría que funcionar sin que las cuestiones políticas electorales que pasan en un país le hagan hacer reacomodamiento eso es lo sano para el funcionamiento institucional es una Corte que se reacomoda las elecciones estamos complicados con la cabeza del Poder Judicial me parece que el próximo gobierno tiene que discutir una reforma integral del sistema de justicia desde el momento en que una persona se anota para ser juez o jueza hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva un caso lo trascendente de los que no se conocen todo hay que reformular y dentro de esa reformulación está el funcionamiento de la Corte la integración el funcionamiento de la Corte pero no se va a poder hacer nunca esto si no hay un gran acuerdo político si no eso es otra forma política de Estado si no es imposible vos recordás cuando se hizo el planteo de reforma del Poder Judicial con el tema de justicia legítima y después quedó todo en la nada ¿no? creo que hacen falta acuerdos más profundos para poder hacer reformas del Poder Judicial no, si, si, trabajos hay porque se integró una comisión en 2020 encerrados y con pandemia hicimos un informe en mil páginas donde relevamos todo el Poder Judicial y expresimos un montón de soluciones que se hubieran adoptado en este tiempo y se han mejorado muchísimo el Poder Judicial así que trabajo para brevar y para analizar que hay que hacer existe tiene que dar la decisión política exacto exacto vos crees pensás que que hubo lofer no, no creo que hubo lofer no, no, no puede haber puede haber existido o de alguna manera deficiencias en la tramitación de procesos que sufren muchísimo mentiras que no son tan importantes como muchos políticos y yo creo que no se aprovechan lo veo a diario pero pero lofer no, de hecho la la actual vicepresidenta podría haberse presentado en estas elecciones no, no, no creo que creo que sí uno puede ser crítico de ciertos procesos en términos de los fundamentos de una condena pero que esa problemática la viene a diario muchas de las medidas tiene un mal funcionamiento del sistema judicial lo que pasa es que cuando le toca a los políticos ahí se dan cuenta que funciona sí, eso es cierto este, tengo una otra pregunta más vos crees que que existe una corpus judicial que está atrás de muchos de los problemas que tenemos con el tema corpus judicial que, bueno a mí me parece que a mí me parece que sí, el poder judicial es corporativo y lo que me parece es que hay un mal funcionamiento sistémico del poder judicial el problema no son los nombres sino son el sistema y si vos querés cambiar de verdad el poder judicial tenés que cambiar el sistema integralmente porque si cambiás solamente los nombres y no cambiás el sistema vas a estar en el mismo punto en el mismo punto totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y en qué cuáles son las cosas que vos ves más complicadas o sea los ejes del problema del poder judicial primero que es un poder judicial analógico cuando mientras nosotros estamos en el mundo digital y vivimos en el mundo digital el poder judicial se sigue desarrollando de forma analógica como si no existiese todos los avances que hoy nos propone el desarrollo tecnológico desde los smartphones adelante después me parece que hay que mejorar la calidad de jueces y juechas cuando se selecciona y en ejercicio y después hay que reformular los procesos totalmente los procesos ir a procesos rápidos cortos orales en donde hoy si apostás a desarrollar ciertas herramientas tecnológicas esto puede estar muy significado yo sé que esos son los ejes fundamentales el perfil de jueces a quien seleccionás procedimientos verlo un ejercicio mayor control de jueces y juezas de su actividad jurisdiccional en cuanto a su calidad y después toda una transformación tecnológica del poder judicial el poder judicial no es más un lugar es un servicio cada vez más y si no lo entendés de esa manera difícilmente puedas dar respuestas adecuadas si tu vida hoy es mucho más eficiente porque estás a un clic utilizando la tecnología de muchas cosas y acá todavía seguís en la etapa de la pintura rupestre en uso y aplicación de tecnología y bueno cada vez hay forma alejada sí que además cuando se quieren implementar sistemas sistemas este remotos todos se nos cae nos falla no puedo mandar un escrito en la pandemia fue muy complicado ¿a vos se te cae el celular todos los días? ¿se te cae el celular todos los días? no no igual igual entonces porque el tema es qué sé yo por ejemplo en Provincia de Buenos Aires tenés sistema el Ministerio Público Fiscal tiene un sistema la Mesa Entrada Virtual es otro sistema más el lugar donde mandan los escritos es otro sistema y un día no anda uno otro día no anda el otro y así estamos y el derecho se cae en una saco roja porque hoy tenés que trabajar en mayor digital y no podés ingresar dejar si vos tenés digital y no podés ingresar a verlo hoy tenés que trabajar en mayor digitalidad tenés que trabajar en mejores interfaces en operabilidad de los sistemas tenés que empezar a usar inteligencia artificial tal cual tal cual tiene que haber una innovación tecnológica quedó muy si yo a veces a veces creo a veces a veces me pregunto a quien contrataron para hacer porque vos no podés creer que entrás a una mesa de entradas virtual y te dicen que están modificándole cosas y le modificaron la letra ¿entendés? o sea ahí anda igual de mal pero con una letra hermosa entonces vos tenés estas cosas o sistemas que son arcaicos del año de copo y que no son compatibles con los otros entonces no podés visualizar toda la causa de una misma manera y eso en derecho penal por ejemplo es terrible porque perdés el hilo del derecho de defensa al juicio lo perdés si un día no podés entrar al CIM no podés ver que hizo el Ministerio Público Fiscal con respecto a un detenido o sea hay un montón de cosas que si la causa es digital es digital eso no lo no lo podemos eludir y tenés muchos tenés días y días que no han no han dado el sistema acá en la Universidad de Buenos Aires bueno eso es un desafío a mejorar claro claro y fuera de eso bueno además de lo que vos decías con respecto al tema de nombres que no hacen al caso y si hacen al caso también porque hay un montón de nombres que se iban repitiendo dentro del Poder Judicial y no es hereditario el tema pero sí y también tiene mucho que ver con el tema de amigos de amigos que son jueces fiscales y etc el Poder Político que no es solamente un partido político que lo hace son todos 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 absolutamente todos entonces tenemos los amigos de todos y no es así o sea hay que realmente hacer una reforma a conciencia y que el Poder Judicial tenga su independencia así porque fíjate que nosotros tenemos Andrés un sistema donde el Poder Judicial es el único la única pata del Estado que no es electa por el pueblo tenemos que tener la certeza de que ese Poder Judicial sea absolutamente independiente y hoy no lo podemos decir tampoco yo te digo yo sí creo en la doctrina de Loftar yo sí creo que ha habido digamos ejes que fueron copiados de otros lados y se utilizó la justicia para perseguir y para amedrentar lo han hecho con muchos de nosotros creo que la Corpo Judicial existe y responde a determinados intereses y yo sí considero que eso hay que cambiarlo y hay que y hay que reverlo hoy de hecho la Corte está en un conflicto entre Rosati Rosati se pronunció a favor de Masi y Lorenzetti le dijo que hacía populismo en la justicia claro creo que en ese tipo de conflictos no puede existir dentro de la Corte ¿entendés? o sea hay que hay que creo que hay situaciones que hay que borrarlas del todo de nuestro ordenamiento judicial ¿sí? sí, sí coincido tampoco puede haber cuatro jueces de la Corte Suprema me parece que tiene que haber más jueces y con una diversidad de conocimientos en lo jurídico ¿no? y bueno el federalismo también es importante ¿qué tal es? no, yo al interno la Corte no voy a meter no es un tema que me interese realmente me parece que no suma nada a lo que yo puedo analizar desde el punto de vista público no me voy a meter me parece que tendrían que también aflojar la intensidad de esa interna no la se viene al país y me parece que todos los puntos que ustedes estaban hablando son puntos que necesitan un acuerdo político y si hay un acuerdo político amplio pero se tenga como política de Estado nunca se va a poder concretar si, en el 2021 más o menos está vacante la la vacante el puesto que dejó Highton de Nolasco ¿no? y se habló y nunca se concretó esa ¿quién podría haber completado esa vacante? hola 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 Andrés se cortó se cortó bueno estábamos comunicados con el doctor Andrés Gil Dominguez